Autoridades del gobierno municipal en la Tebaida anunciaron que se tiene prevista la entrega de las obras de iluminación del Estadio El Pidio Mejía para este domingo 29 de diciembre, donde se espera contar con la presencia del gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el diputado Jorge Hernán Gutiérrez, gestores de dicho proyecto. Muy contentos estamos todos los tebaidenses, en nombre propio, en nombre de todos mis casi 46 mil habitantes, le damos los grandes agradecimientos a nuestro señor diputado y a nuestro señor gobernador por esta obra que nos está entregando, maravillosa, y que eso genera un gran impacto a nivel social para nuestro municipio. La mandataria señaló que dicho proyecto tiene una inversión superior a los 300 millones de pesos, donde se implementó la tecnología de luces LED, que permitirán una mejor iluminación al escenario deportivo para poder mejorar de esta manera la práctica del fútbol durante la noche. Bueno, en la iluminación el valor es aproximado a un poco más de 300 millones de pesos en iluminación, y aunado a ello, pues no íbamos a tener unos camerinos abandonados para hacer una buena inauguración de iluminación. También en la revitalización estamos invirtiendo más de 100 millones de pesos a la reparación de los camerinos, entonces es una obra de buen impacto, es una obra con una muy buena inversión. ¿Qué esperamos nosotros los alcaldes, los que gestionamos, el diputado, el señor gobernador? Hombre, es que lo cuiden. La inauguración de esta obra se adelantará el próximo 29 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, cuando se disputa la gran final del torneo municipal de fútbol para veteranos que organiza la comisión de esta disciplina deportiva en la Tebaida.